Hola, muy buenos días. Este es el décimo primer día de confinamiento. Estamos bien, estamos todavía aquí dando lucha. Hoy quería hablar de un tema que hace tiempo me estaba molestando un poquito. No estaba grabando vídeos porque no tenía... A mi computadora le pasó algo y no procesaba los vídeos. Ahora, yo supongo que está... Si estás viendo esto es porque se solucionó el problema. Hoy quería hablar de un tema un tanto impopular, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta la fama que está teniendo el gobierno ahora mismo. Y voy a decirles lo siguiente, ¿no? Si no te gusta, si no quieres enojarte conmigo, apaga ahora mismo el vídeo y pasamos a otro tema, ¿vale? Pero voy a hacer una crítica importante sobre lo que está haciendo el gobierno con esta crisis. O sobre lo que no está haciendo. O sobre esos manotazos de ciego que parece que se están tomando. Me baso solamente en la información que veo, que leo en la prensa y escucho en la prensa. No tengo datos reales de lo que está pasando. O manejo solamente esos datos que puedo... Que salen en los medios de prensa y a los que yo puedo acceder. Igual, mi percepción está totalmente equivocada. Pero bueno, en base a esos datos quería dar un poquito mi opinión, ¿no? Y ya te digo, hoy voy a ser un poquito impopular. Las acciones que se tomaron en España, Italia o China fueron tomadas sobre la marcha. Por eso se cometieron tantos errores. En Paraguay, haber declarado el estado de alerta era algo necesario desde el punto de vista sanitario. No podíamos pegarnos el lujo de ver cómo se iba contagiando a la población con 60 respiradores. Aunque eso afecte de manera negativa, un tanto criminal, al tres cuarto de la población del país. Gente que vive de vender cosas el día a día. Gente que ahora mismo está con hambre o que no está respetando las decisiones del gobierno. Tomar ciertas determinaciones que luego no se van a poder cumplir en un estado de crisis es lo peor que se puede hacer. Sobre todo porque pensamos que estamos haciendo algo cuando realmente no estamos haciendo nada. Eso nos hace perder un término súper importante en esta ecuación que es el factor tiempo. Y ese sí que es un problema. Sobre todo cuando trabajamos a contrarreloj. Es un problema haber tomado una decisión tan drástica y luego no manejar datos. Con 27 casos detectados. En Paraguay, que ya tiene una circulación interna del virus, solo se están haciendo alrededor de 40 pruebas por día. Corea invirtió lo que España, Italia va a gastar en subsidios y Paraguay también va a gastar en subsidios en hacer pruebas, en comprar pruebas y hacer un aislamiento selectivo de gente que ya estaba infectada y su entorno próximo. Así se logró frenar la curva de contagio con un impacto casi nulo en la economía de ese país. Porque allí ni se cerraron las fronteras, ni se cerraron las ciudades, ni nada. El confinamiento fue selectivo. Eso porque se gastó ese dinero que de todas formas se va a gastar en pruebas y no en subsidios. Pero, bueno, estábamos en un escenario de guerra y había que hacer algo. Y lo más fácil siempre es prohibir. Eso es lo más fácil porque es no gestionar. Es de quédate en casa, no salgas. No te enfermas, no tengo que hacer nada. En Paraguay hay un respirador cada 117 mil personas. ¿Por qué estamos así? ¿Por qué permitimos que esto ocurra? ¿Qué le estamos agradeciendo al gobierno? ¿Tener 60 respiradores? O 300, me da igual. Es que es muy poco. Somos 7 millones de habitantes. Solamente en la Comunidad de Madrid hacer comparaciones es asqueroso. Pero para que tengas una referencia. Y no se puede comparar Madrid con Paraguay. No se puede comparar, pero lo tengo que hacer. Solamente en Madrid hay 600 respiradores en clínicas del gobierno cuando hay 3 millones de habitantes. La mitad. 600 respiradores. Entonces, ese tipo de datos tenemos que manejar para ser críticos con el gobierno. Porque es la única manera que vamos a salir adelante. Pero en Paraguay parece que nos gusta sentir ese suave, pero embriagador, cautivador. Ese suave aroma de botas que nos encanta, nos enamora ese olor a bota nueva, a poder. Nos encanta que nos hayan prohibido salir de casa sin pensar en nadie más, solamente en nosotros. Nos ha prohibido y tenemos que quedarnos aquí. Eso nos gusta. Nos pasamos lanzando loas al gobierno, olvidándonos de que hay 1.700.000 paraguayos que viven con menos de 10.000 guaraníes por día. Ese gobierno que por fin está haciendo bien las cosas, está haciendo realmente lo único que puede hacer. Lo único que puede hacer es prohibirte. No es gestionar un problema. Hay un problema en la mesa y te dijo, quítate, vamos a quitarte de esa ecuación que es el problema, que los problemas están para ser gestionados. Te quitó de la ecuación, quiere que te quedes en casa, pero eso no se está cumpliendo. Y si no te quedas en casa, te vas a morir, porque no hay cómo atenderte. ¿Te das cuenta ahora en qué panoramas vivís? España recibe unos 80 millones de turistas por año, el doble de su población. Brasil, unos 6 millones. Y Argentina, algo más. Paraguay recibe una cosa así como un millón y medio de personas por año, como turistas. En todos estos países se tomaron la decisión de cerrar todo, muy tarde. En España y en Argentina me consta que fue porque eso pesaron muchas cosas. Sobre todo cómo iba a vivir la gente. Se tuvieron en cuenta muchas cosas. Brasil no lo sé, porque el presidente de Brasil está como está, ya lo sabemos, y no sé cuál era la situación. Tampoco me he informado. Pero en España y en Argentina sí sé que se estudiaba el impacto que iba a tener el cierre total en la población. En Paraguay con dos casos se cerró todo. No se hizo ningún estudio, no se manejó ningún dato. O por lo menos yo no los encuentro. El gobierno no podía hacer otra cosa porque se iba a quedar en descubierto. No iba a poder cargar con tantas muertes en su haber en tan poco tiempo. Muertes que seguramente igual se van a suceder porque no me quiero ni imaginar el despunte que va a tener la delincuencia después de que esto pase. Y ojalá esté equivocado. Es significativo ver cómo la delincuencia en Paraguay fue bajando justo cuando el poder adquisitivo del paraguayo medio subió. ¿Qué quiere decir? Que en el 2006 había más delincuencia que en el 2016. Esto estuve revisando yo los datos de la Policía Nacional de asaltos y de violencia. Y bajó significativamente. Bajó, me parece que a medida que la situación económica en Paraguay iba creciendo, la tasa de criminalidad iba bajando. Y eso es importante porque nos hace ver que no es que el paraguayo es malo. No es que robamos porque queremos, robamos porque necesitamos. La gente roba porque necesita. Porque cuando hubo un despunte económico desde el 2006 hasta el 2015 más o menos, todo cambió. Ahora no sé cómo está la situación. Pero en el 2017 cuando yo estuve ahí estaba bastante bien, la gente trabajaba. Había, como en todas partes, había delincuencia, pero era menos que en el 2006. Aún así, hay dos asaltos violentos por día en Paraguay. Aún así, mueren 1.5, mueren 1.5 personas por día en Paraguay a raíz de esos asaltos violentos. También es verdad que estos datos son de la Policía Nacional y hacen la aclaración de que no todos los casos de asaltos en moto, por ejemplo, están denunciados. La mayoría de la gente ya ni denuncia. ¿Para qué? No se va a hacer nada. Entonces no denuncia. Solamente están metidos en la estadística las denuncias que fueron hechas en la Policía Nacional, porque son los datos de la Policía Nacional. Lastimosamente, los hechos delictivos matan a más gente que el dengue en Paraguay actualmente. En el 2017 hubo 700 muertes producto de asaltos en Paraguay. Pero ese morbo parece que vive entre nosotros y nos gusta. Nos gusta aplaudir a nuestros sanitarios, nos gusta estar en el headline, nos gusta estar en el titular de la prensa, nos gusta estar en el titular del mundo. Si en Argentina hay coronavirus, nosotros también vamos a tener coronavirus. Parece, esa es la sensación que da, que queremos estar ahí. Te digo esto porque en estos días se sucedieron aplausos en Asunción. Todo el mundo salió a las ventanas a aplaudir a los médicos que están en primera línea, luchando en esta guerra contra el coronavirus. Y tu vida de esos médicos que estuvieron allí con 40 grados de calor en una carpa, atendiendo a miles de personas, redoblando turnos en la epidemia del dengue, que fue en febrero. A esa gente nadie salió a aplaudirle. Y esa gente también estaba luchando contra un enemigo en el cual vos tenías la responsabilidad de matar. Vos tenías la responsabilidad de ir a limpiar tu patio, de limpiar tu barrio, de limpiar tu cuadra de los reservorios de mosquitos. Y no lo hiciste. Pero ahora abrís tu ventana para aplaudirle a los médicos que están en primera línea con 27 casos. ¿Por qué somos así? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué falla en este país? Te tira de los pelos porque no se cierran las fronteras. ¿Pero vas a solucionar algo con eso? En España están repatriando todavía gente. Exigirle a tu gobierno que te ponga más hospitales, más respiradores. Eso exigirle, no que cierren las fronteras. Exigirle a tu gobierno que te cuide, que priorice la salud, la educación. Eso tenés que exigirle. No que cierren la frontera a 40 personas que estaban paradas en quién sabe qué aeropuerto y que no pudieron regresar. No dijeron ellos ahora vamos a pensar y vamos a regresar justo en la mitad de la cuarentena para que todo el mundo se desespere. No, la gente no es así. La gente hace las cosas cuando puede hacerlas. La gente no está esperando hacerte daño. La gente simplemente actúa cuando pueda actuar. Y no, no es así. Nadie le puede impedir a nadie regresar a su casa. Y sí, me duele, me duele mucho que no, que no le hayan dicho un solo aplauso a la gente que luchaba contra el dengue, de verdad. A toda esa gente que salía a limpiar los arroyos, a toda esa gente que a eso nadie le dijo gracias, muy bien, lo estás haciendo, lo están haciendo muy bien. Nadie le dijo. Cuando se formaban las mingas y cuando se formaban los comités para limpiar el barrio, a esa gente había que aplaudirle. Es porque el dengue está ahí, es endémico. Te ataca todos los años y todos los años mata a la gente. Esta gripe el año que viene ya va a estar normalizado. Ya va a estar normalizada y vamos a pasarla todos seguramente y no nos vamos a enterar. Porque es una cuestión de tiempo. Tenemos que ganarle tiempo. Es verdad que ahora mismo es un problema de salud pública, pero esto el año que viene va a ser una gripe más. Por lo menos eso es lo que dicen los epidemiólogos. De verdad, me asombra mucho cómo somos. Pero en fin, ya que estamos, por lo menos quedémonos en casa para que esto negativo de esta cuarentena sea lo más leve posible. Te afecte lo menos posible y afecte también a ese que está enfrente de tu casa, a esa persona que sabes que necesita, que a esa persona, por esa persona quédate en casa para que esto a los 15 días desaparezca, para que se vuelva a reactivar todo. Y por favor al gobierno, vamos a hacer más pruebas, vamos a manejar datos, estadística. Todo en este mundo se soluciona con las estadísticas. Si no tenemos datos, no podemos hacer nada. Los datos son fundamentales para este tipo de casos. Si no tenemos datos de cuánta gente se mueve en la hora punta, cuánta gente toma el transporte público. Si no tenemos ese tipo de datos, no estamos haciendo nada. Y ya está, señores. Yo les dije que este video iba a ser un poco impopular. Pero bueno, tenía que decirlo porque... Porque sí, había eso que me estaba... Me daba mucha rabia. De verdad, hay cosas que me dan mucha rabia y que no logro dimensionar. No logro dimensionar, en primer lugar, porque ya dije, cualquier cosa que yo pueda decir aquí está dicha desde un punto de vista de una persona que se informa por los medios de prensa. No vivo ahí, no sé cuál es el día a día. Y por lo que me cuenta la gente que vive allí. Me cuentan mis amigos de cómo se están viviendo el tema de la cuarentena. Y eso son los datos de los que les dijo. Así que, señores, espero no haber sido muy molesto. Y nos vemos próximamente. Seguramente ahora ya más fluido porque ya estamos... Ya se solucionó el problema este que tenía en mi computadora que no podía grabar vídeos. Muchas gracias. Hasta luego.